Carcharodon megalodon. Nombre que significa, diente grande, derivado de los términos griegos, mega, grande, y odon, diente. El Carcharodon megalodon dominó los océanos durante 70 millones de años, era como un gran tiburón blanco de 20 metros y 30 toneladas, y estaba dotado de células sensoriales capaces de detectar el leve campo eléctrico del movimiento de los músculos de su presa a cientos de kilómetros de distancia. No cabe duda de que era el cazador supremo del planeta durante el mioceno y el plioceno hace entre 25 y 5 millones de años. Algunas especies de tiburones tienen un tamaño bastante respetable. Afortunadamente, las dos especies mayores, el tiburón ballena Rincodon tipus y el peregrino Cetorinus maximus, son peces filtradores, que solo se alimentan de plantón, por lo cual son inofensivas para el hombre. El tiburón ballena alcanza los 20 metros de longitud y 20 toneladas de peso. La longitud máxima confirmada del tiburón peregrino, que puede pesar hasta 4 toneladas, se acerca a los 10 metros, aunque se han señalado ejemplares de hasta 15 metros de longitud. El mayor tiburón carnívoro viviente es el Jaquetón Carcharodon Carcharías. Aunque recibe también el nombre de tiburón blanco, en realidad es de color gris azulado. Solo la región ventral es blanca. El Jaquetón puede sobrepasar los 7 metros de longitud y pesar más de 3 toneladas. Pero incluso este tiburón se quedaría pequeño al lado del Carcharocles megalodón, una especie fósil conocida solamente por sus dientes, de hasta 20 centímetros de longitud, el triple que los dientes del Jaquetón, y por algunas vértebras. Se ha calculado que este tiburón podía alcanzar entre 15 y 20 metros de longitud total y un peso de 30 toneladas. Recordemos que el Gran Blanco tiene un tamaño medio entre 4 y 7 metros en los machos, aunque hay indicios de que podrían llegar a los 10 metros, algunos fósiles de megalodón únicamente dientes debido a su resistencia al paso del tiempo indica que podrían haber existido ejemplares de megalodón de 24 metros y 50 toneladas. ¿Existe aún el megalodón? El aviador y pescador deportivo Pierre Closterman, en su libro Despoisons y Grandes 1969, relata, sin citar sus fuentes, un suceso interesante, Supuestamente acaecido en 1954 durante una tormenta en aguas de Timor Indonesia, el balandro australiano Rachel Cohen sufrió un violento choque. De vuelta en Adelaida, cuando se fueron a realizar reparaciones en el barco en dique seco, aparecieron incrustados en la quilla de madera, formando un semicírculo de casi 2 metros de diámetro, 17 dientes de jaquetón de unos 10 centímetros de longitud y 8 de base, a la altura del eje de la hélice, que estaba torcido. Es muy frecuente que los reflejos de las hélices de los barcos atraigan a los jaquetones. El que atacó al Rachel Cohen debía de medir, de acuerdo con los sitiólogos australianos que, según Closterman, examinaron el barco, 24 metros de longitud. Reconstrucción de una mandíbula de megalodón. La existencia actual del Carcharocles megalodón, o de otra especie de tiburón gigante, podría explicar las observaciones esporádicas, principalmente en aguas australianas y sudafricanas, de enormes tiburones blancos de más de 20 metros de longitud. Algunos de los testigos han sido marinos o pescadores experimentados, por lo que la confusión con otras especies conocidas de tiburones, como el tiburón ballena o el peregrino, es poco probable. Por otra parte, parece poco verosímil que un predador costero como se supone que fue el Carcharocles megalodón tan grande haya pasado desapercibido durante tanto tiempo. Tamaño de un diente de megalodón comparado con una mano y un diente de tiburón actual. Dado que los peces crecen durante toda su vida, esos enormes tiburones podrían ser simplemente ejemplares de jaquetón de avanzada edad. Sin embargo, a diferencia de estos, se les ha descrito como completamente blancos. Otros tiburones casi desconocidos por la ciencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el arqueólogo estadounidense George Allen Agogino 1921-2000 pudo examinar el cuerpo de un tiburón de casi 4 metros de longitud en el lago Sentani, en el norte de Nueva Guinea. Solo se conocen dos especies de tiburones de agua dulce en esa isla, ambos pertenecientes a la familia de los carcarrínidos el tiburón Sarda carcharinus leucas y el tiburón lanza glipis glipis. El primero puede alcanzar los 3,5 metros de largo. El segundo, muy poco conocido, solo mide un metro, pero se supone que pueden existir ejemplares mayores. El tiburón del lago Sentani podría ser un individuo muy grande de una de estas dos especies, o pertenecer a una nueva emparentada con ellas. Otras especies desconocidas de cuya existencia se tienen indicios incluyen grandes tiburones en la fosa de Monterrey, California, una manta del Pacífico con bandas blancas en las aletas, de la que existen fotografías y filmaciones. Y dos tipos de tiburones avistados por naturalistas del Bodega Marina Laboratory de California, un carcarrínido de más de 6 metros de longitud y un launido de cabeza cuadrada del Pacífico Sur Tropical. Les saluda Fijarero.